Hola, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un tutorial para que tú puedas aprender cómo conectar tu dominio a tu página web o tu landing page de Chita. En este caso yo tengo mi dominio en Goudali, entonces lo que voy a hacer es primero conectar los DNS, que son los dos números de referencia a Goudali, y luego ir a conectar el dominio en Chita. Entonces estoy aquí en mi cuenta de Goudali y este es el dominio que quiero conectar. Perfecto, recuerda que tienes que buscar el DNS dentro del dominio, voy a volver para que de pronto tú veas dónde están. Ok, tú tienes todos los dominios acá, ¿cierto? O tu dominio. Vas aquí al dominio que quieres conectar, ¿cierto? Y en la parte de acá dice DNS, en la parte derecha. Le das clic acá. Ok. Ahora bajamos y aquí dice servidores de nombre. Aquí aparecen los dos códigos que están preestablecidos con Goudali. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiarlos y colocar los códigos de Builderol. Le decimos cambiar. Perfecto. Y aquí le decimos introducir mis propios servidores de nombre. Perfecto. Aquí nos da los dos espacios, ¿cierto? Entonces yo ya tengo los códigos acá, que son los códigos de Builderol, del servidor de Builderol, lo copio, ns3l4dns.com y ns4l4dns.com. Entonces, copio el primero, lo llevo al primer espacio, lo pego, copio el segundo, lo llevo al segundo espacio y lo pego. Le digo guardar. Perfecto. Y ya aparecen aquí con el cambio. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a mi página web de Chita. Aquí estoy en mi página web. Es básicamente esta la que quiero conectar. Voy a la parte izquierda, bajo y abajo dice conectar dominio. Le doy clic acá. Aquí ya aparece el dominio porque lo tenía ya redactado, pero voy nuevamente a rectificarlo. Voy a agudar y tomo el que está acá. Lo copio. Vuelvo a Chita y lo pego para que quede perfecto. Y le digo guardar. Guardar. Ok. El error que sale aquí abajo es porque ya está conectado el dominio. Yo lo había conectado primero antes de cambiar los DNS. Entonces, puede que a ti no te salga ese error. Simplemente cambias los DNS. Vienes aquí. Conectas el dominio. Como te dije. Una sola vez. Y solamente es esperar a que conecte. Y ya cuando aparece conectado, mira, aparece acá la opción de desconectar por si lo quieres desconectar. Ahora vamos a verificar que el dominio realmente haya quedado conectado. Vamos aquí a la página principal del home. ¿Cierto? Estoy en mis páginas. Voy a la página principal del home y le digo aquí ir a website. Perfecto. Mira, ya tiene conectado el dominio. Ok. Bueno, espero te guste el video. Dale dedito arriba. Suscríbete. Y bueno, te dejo información importante si quieres pertenecer a este gran grupo de emprendedores donde estamos generando ingresos de diferentes formas. Y también te dejo un link por si quieres explorar esta súper herramienta que es exclusiva para emprendedores digitales. Bueno, nos vemos. Cuídate. Chao, chao.